Buenas, voy a enseñar la pasta de cría que he utilizado yo con los pollitos estos, no la de empapilla, esta es para que coman ellos y se vayan haciendo grandes, básicamente la come la madre y se la va administrando, se le pone todos los días en unas bizcocheras y hay que hacerla diaria porque si no se llena de mos y al final pues terminamos con los pollos más muertos, más tiesos que la mojama, a ver como se hace, por lo menos como la hago yo, esta es la mía, con la que he alimentado, ya habéis visto los pollitos en otros videos, un tronquito de brócoli, yo lo pico manualmente con esto, con la parte gordita, lo ponéis en el casillero, un tronquito de coliflor, aquí esto es más de un tronco, pero es que es la parte que me ha sobrado de la coliflor que tenía, entonces cogeis dos tronquitos pequeños, uno más gordito y también lo picáis, lo mezcláis como está aquí, lo veis, muy pequeñito, vale, y el tercer ingrediente es cuscús, el cuscús se me está haciendo ahí ahora mismo, que se ve en una montaña ahí de nata, pero está hecho, lo que es el cuscús, que es lo que te cabe básicamente en la palma de la mano, cogeis un puñito así, porque tengo pocos pájaros, pero bueno, cada uno lo hace al tamaño de lo que tiene, y en el agua, que es la parte que uso yo, interesante, el cuscús en el agua se infla y absorbe parte de lo que contiene el agua, con lo cual yo lo que hago es enriquecer el agua con... el con, el con, ahora viene el con, el con es con un poquito de polen, ¿por qué el polen? porque tiene muchísimas vitaminas, aminoácidos, minerales, le vienen para las plumas, le viene bien para todo, o sea, es que es brutal. Como estamos en fecha de bastantes tormentas y puñeteras por la zona de Málaga, yo le meto un poquito de tomillo, porque es bien para los resfriados y esas cosas. Otro ingrediente, que esto es básico, aunque no estemos en tormenta, un poquito de ajo en polvo, ¿lo veis? El poquito es, pues, lo cogeis la mano, echáis un poquito de ahí al bote del bien. Y lo último que le echo es orégano, tiene muchos minerales, muchas vitaminas, tiene una cantidad también de efecto antibacteriano bastante fuerte, y también combate un poquito el punto negro, así que... Eso lo echáis en el agua, cuando el agua hierve, echa todos los líquidos, de las plantas, de tomillo y tal, del polen, del ajo y tal, y el cuscú, cuando está inflándose, empieza a absorber parte de ese material. Entonces, cuando se lo echa a la pasta, la pasta ya va enriquecida con todas esas cosas, y no hay que echársela a parte. Y directamente, cuando la hembra se come las bolitas de cuscú, pues ya va metiendo en los pollos parte de todas esas cosas. Y ya se mezcla aquí, como veis, que todavía no está, pero estoy esperando que se infle un poquito más. Y nada, y esto a los casilleros, todos los días, para que no se llenen de bacterias, etcétera, etcétera. Y vayan siempre fresquitos, y la madre no lo rechace. Y ya los van papillando, y les ponen unos buches tremendos, y ya habéis visto cómo va creciendo, que van como pepino, vamos. Espero que os haya gustado, que os sirva de algo. Y para los que me han preguntado cómo lo hacía, pues ahí está. Hasta luego. Hasta luego.